hola buenos días a todos hoy os voy a grabar este vídeo para que veáis esta multi herramienta de la marca voz que acabo de recibir concretamente ya le ha sacado de su maletín venía en este maletín de plástico rígido para tenerlo todo perfectamente guardado y bueno llevarlo a donde queramos incluso nos viene ahí para poner un candado si nos interesa en las fotos podéis ver cuál es la organización del maletín yo no lo voy a hacer aquí porque la verdad es que pues se me sale del encuadre y no queda muy bien vale bien pues lo primero decir es que esta multi herramienta tiene el sistema starlock starlock es que los accesorios si os fijáis tienen esta forma de acuerdo o sea que para poder utilizar los accesorios en esta multi herramienta tienen que ser de este sistema y además tiene un sistema autoclick porque otras multi herramientas que he tenido pues por ejemplo hay que sacar y poner un tornillo con una llave allen en este caso no se hace automáticamente ahora lo veremos cómo se hace bueno dentro del maletín como os había dicho viene por un lado la multi herramienta que ya tenéis viene un sistema para aspiración de polvo vale de serrín para el lijado sólo valdría para el lijado viene un plato lijador que lo tenéis aquí con velcro vienen unas cuantos papeles de lija vale viene un tope para regular la distancia a la que queremos cortar se pondría en esta parte de aquí y lógicamente al girarlo como tiene distintos diámetros pues vamos a conseguir no cortar todo lo que queramos bueno no cortar de más o sea es decir cortar exactamente lo que queramos y bueno viene aquí otra herramienta de corte y viene una colocada en la propia máquina como os he dicho pues esta herramienta se utiliza sobre todo sobre todo para cortar y lijar pero con el accesorio adecuado podemos hacer casi cualquier cosa venden muchísimos accesorios quizás le echo en falta que hubiese venido un mango como éste vale este es de otra herramienta de otra marca que tengo simplemente para ponerlo aquí en el caso de que seamos diestros o zurdos de acuerdo y quizás le echo en falta eso me imagino que vos lo venderá aunque como en la métrica del tornillo es estándar pues te vale de cualquier otra herramienta como esta que tengo yo aquí de otra herramienta que tengo aquí en casa vale bien lo que os decía vale el sistema es muy sencillo tenemos aquí un botón que sería el de encendido apagado vale no tiene más y luego en esta parte de aquí abajo si os fijáis voy a hacerle un zoom para que lo viese ahí con la zona de la luz tendríamos un regulador de velocidad mínimo 1 máximo 6 vale para poner quitar las herramientas perdón los accesorios para la multi herramienta tenemos que darle a esta palanca damos esta palanca quitaríamos el accesorio vale si os fijáis tenemos ahí una especie de pinzas y si lo queremos colocar voy a ponerlo aquí para que lo veáis bien en el vídeo simplemente tendríamos que hacer presión y ya estaría colocado vale pues pondríamos el accesorio adecuado el que a nosotros nos interese y lo encenderíamos bueno decir que por supuesto venden un montón de accesorios por ejemplo yo tengo aquí otros de la marca voz vale cada uno pues se utiliza para una cosa no son muy caros o sea no es mucho dinero estamos hablando a lo mejor de 6 10 euros no mucho más y lógicamente pues le aumentamos la funcionalidad de esta herramienta voy a enchufarlo para que la veáis en funcionamiento vale entonces como os decía si hubiésemos tenido aquí el mango para determinadas operaciones pues viene muy bien para otras pues así lógicamente bueno le vamos a dar al botón si os fijáis al darle al botón lo que hace es que este disco vibra bueno más que vibra oscila izquierda derecha izquierda derecha como tiene dientes pues cortaríamos en este caso y aquí vamos a regular la velocidad voy a volverlo a hacer esa sería la velocidad mínima que es el 1 y voy a volverlo a poner en la máxima y bueno poco más que añadir ya os cuento el resto de mis impresiones por escrito espero que os haya sido de utilidad este vídeo un saludo y hasta otra